Bueno, vamos a hablar ahora de la radio Ancoa que tuvo de aniversario, 40 años. Y para eso conversamos con la directora Cecilia Rojas. Se llamaba Cecilia, ¿cómo te va? Hola Raúl, aquí estamos, bien. Un poco para el gato los dos parece, estamos medio resfriados. Radio resfriados, sí. No, y varios, sí. Sí, estamos aquí. Anda casi toda la radio resfriada. Se nota las cuatro décadas. Se nota las cuatro décadas, sí. Mucha gente resfriada aquí. El Manolo se tiene resfriado, Marcelino, Juan Carlos Rojo. El Rodolfo viene llegando en la licencia también, estábamos todos medio resfriados. Uy, uy, uy. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. Exactamente. Bueno, 40 años, 40 años no es un día, son 40 años. Es como si fuera nada. Nada. Escuchaba a la señora Carmen el otro día y dice, ¿cuánto tiempo lleva acá señora Carmen? Dice, ay, no sé, son como 36 años, pero para mí es como si fuera ayer. Yo personalmente llevo 28 años acá en la radio Ancoa y también es como si fuera nada. Es tanto lo que hace uno todos los días y cosas tan diferentes y conversa con tanta gente diferente. Entrevista, conoce a tanta gente que la verdad es que los días se pasan volando. Eso siempre pasa cuando a uno le gusta lo que hace, la profesión, en fin, si cada uno en su profesión pasa volando. Claro. Bueno, no quiere decir que no estemos estresados de repente, que como radio nos gustaría estar en todas, en toda la noticia que se genera acá en Linares, pero la verdad es que muchas veces no podemos. A veces simultáneamente 10 cosas. Claro, no podemos. Dos, tres, claro. Exactamente. Y también que tenemos que ocuparnos de toda la parte administrativa porque tenemos que sostenerle la radio y seguir trabajando para la audiencia nuestra, tan querida y tan cercana que tiene Radio Ancoa. Eso creo que es un punto diferente de la radio, porque ahora se puede tener una radio con un computador y todo, hasta el teléfono se contesta automático. Es lo que yo creo que diferencia mucho a Radio Ancoa con respecto a otros medios, que nosotros somos un medio que si llamas por teléfono es una secretaria la que tiende el teléfono, no es una operadora que dice que si quiere hablar con Raúl Espinosa, Marque 1, con Departamento, Marque 2 y al final no te atienden. Y yo encuentro que eso es terrible. La tecnología lo permite, permite que eso sea así, permite que nosotros trabajemos con un control que venga en la mañana, por ejemplo, y programe todo el día a las 24 horas y se pueda ir a su casa. O lo haga desde su casa. Claro, y podemos tener un locutor que pueda grabar cuñas y también vaya a su casa, o lo haga desde su casa. La tecnología lo permite, pero nosotros no. Nosotros queremos que trabaje con gente, que las personas cuando vengan acá se encuentren con personas y no con robots. Fíjate que eso tiene su lado bueno y su lado malo a veces. A ver, una máquina te dice siempre estamos trabajando para usted y te lo dice con una voz linda, y aunque se esté cayendo el mundo, y aunque lo tengan esperando media hora. Pero aquí las personas, como en todas partes, tienen el teléfono a luego unos días, pero de repente está con tensiones para acá que lo buscan. En fin, algo pasó, entonces trabajar con personas implica emoción. Claro, y además que la gente que llega a la radio por algo es. Ya no es porque quiera, bueno, si viene a saludar, fantástico, también. Pero generalmente trae un problema que quiere buscar una solución. Y si nosotros no tenemos la solución, por lo menos le podemos mostrar el camino. Porque uno cuando está con problemas, no ve más allá que su problema. Y muchas veces nosotros hemos tenido que ir, pero mira, andate por este lado, conversemos. O hasta nosotros podemos hacer la gestión también. Así que yo creo que la señora Carmen Yáñez nos ha ido entregando esa forma de hacer, claro, de ocuparnos de este tipo de problemas sociales, campañas sociales. Y tratamos, y no nos quedamos contentos cuando la gente no tiene su solución. Oye, pasan cosas que uno las recuerda y las tiene en la retina. Cuando había estas inundaciones y traía a la gente... Eso fue en los primeros años que yo llegué acá a trabajar a la radio, antes cuando llovía, que ahora nos asombramos cuando viene. Se inundaba todo, se cortaban los caminos, la gente quedaba totalmente aislada. Y la radio se llenaba de gente. Nosotros teníamos nuestros estudios allá en Independencia 631. Cierto. Y pasillos largos, teníamos asientos. Banquitas por la orilla. Pero además había una salamandra que no estaba en las vocales. Había una salamandra que siempre estaba prendida. Ya. No había problema de emergencia. No, no nadie. No para nada. Sí. Y entonces llegaban las mamás, llegaban con sus niños, a veces guaguitas. Y nosotros le preparábamos su mamadera y le dábamos mamadera a las guaguas. Claro, le dábamos almuerzo a las personas, los sándwiches, un cafecito para que pudiera pasar el frío. Se secaban su ropa. Ahora ya no. Ahora llueve y la verdad es que... Ahora ya se... Cuesta que llueva ahora. Ahora cuesta que llueva, pero cuando llueve tampoco se cortan los caminos. Hemos ido avanzando mucho. Bueno, algunos todavía, sí, porque fuimos haciendo muchos algunos por ahí, pero mucho menos que antes. Pero la gran mayoría ya no, ya. Claro. Los colegios más grandes, como la escuela 3, estaban siempre damnificados. Bueno, hay hartas cosas, pero la radio no se ha quedado en el pasado, porque tecnología ha puesto muchas, solamente que hay una opción de atender con la mortalidad. Claro, está la tecnología para hacer cosas y no tener gente. Claro. No tener gente, es lo que estábamos conversando. Pero nosotros seguimos en esto de trabajar con personas, de tener un publicista, de tener periodista, de tener radiocontroladores, con turnos. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Una radio sin quien te come. Nunca, nunca una máquina va a reemplazar a lo que es una persona trabajando. Bueno, eso es lo importante, porque la radio es cercanía, es comunicación, son personas trabajando. Así que eso es lo importante. Bueno, este, mira, hay una pequeña ayuda. Sí. Bueno, un poco de agua ahí para, ahí estamos. Bueno, 40 años que lo pillan en buen pie, digamos, trabajando con buena sintonía de la gente. Sí, lo que pasa es que para hacer una radio local, y aprovecho de decirlo, con identidad local, frente a todas estas cadenas, tremendas cadenas de radio que hay, que sobreviva una radio local, eso es mucho decir. Así que trabajamos harto para que así sea, buscando nichos diferentes de espacios publicitarios, a eso me estoy refiriendo, y poder mantener la gente que queremos mantener. Porque si no, vamos a tener que sí trabajar con, hacer uso, hacer uso de la tecnología. Claro. Ahora, lo que pasa cuando uno ve las cadenas nacionales, las ve y las escucha, digamos, yo siempre veo el tema que están tratando. Están tratando de los celos, están tratando de cosas que nos ocurren a todos. Porque el tipo que está en Punta Arenas, o que está en Paipote, da lo mismo, porque todo el mundo tiene celos y tiene enojos, y en fin. Pero nosotros hablamos del problema que hay en Linares real, ese problema cercano, un paso a nivel. Que se está inaugurando un semáforo, que era claro, un accidente aquí mismo. Un perro, un perro cuando se murieron allá. O sea, son problemas que nos interesan a nosotros, que nos interesan muchas veces, de lo que pasa con los vecinos en Santiago. Y muchas veces las radios que son de cobertura nacional, se olvidan que tienen cobertura regional también. Claro. Entonces, dan noticias solamente de allá, no se ocupan de lo que pasa en regiones. Bueno, esa es la idea de las radios locales. Mantenerse, no tocando música, sino que hablando y viendo los problemas de equipo. ¿Qué le pasó al depo? ¿Ganó? ¿Perdió un pato? Pero todo eso nos interesa a nosotros. Pero, por supuesto, las noticias, el deporte, la educación, la entretención, que son los pilares de Radio Ancoa. Los pilares allí, entregar buenas informaciones, entregar hartas y pasan muchas cosas en Linares. Entonces, hay que dividirse y hay que ir mostrando lo que pasa. Por supuesto. Lo bueno que también ocurre es que ahora las grandes empresas, las mismas instituciones públicas, todos trabajan con periodistas. Sí, claro. Así que ahora también te facilita un poco la tarea de prensa y te llegan comunicados y a uno también se va enterando de todo lo que va ocurriendo cuando no podemos nosotros alcanzar a todos lados. Claro, es que a veces hay muchas cosas simultáneas. Es que todos los días. Todos los días. Claro, es por eso que el día pasa volando. Y es por eso que uno dice, no tengo tiempo, no tienes tiempo de pagar tus cuentas, no tienes tiempo de un montón de cosas. ¡Guau! ¡Chuta! Se me cortó la luz, se me cortó esta y no la apagué, porque estás metida en todo lo que significa esto. Que, bueno, nos gusta harto, pero también tiene sus costos. Bueno, hay muchas cosas que se podrían conversar, los íconos, por ejemplo, cuando uno hace las elecciones, todas esas que son trabajos fuertes. No, lo de las elecciones a mí me encanta, me encanta. Es harto trabajo. Nosotros comenzamos trabajando más de un mes antes de las elecciones, bueno, también con la propaganda política y hablar con todos los candidatos. Uno conoce muchas propuestas y, claro, uno no puede decir, ah, esto me simpatiza más, no, porque somos una radio pluralista. Pluralista. Pero uno comienza trabajando antes, haciendo los programas para poder llevar el conteo de votos, estar ahí en el momento preciso del voto a voto. Nosotros tenemos un trabajo súper serio y responsable, y responsable en el día de las elecciones. Claro, una cobertura, muchas veces la hemos hecho a nivel provincial, pero cuando la última la hicimos más que nada a nivel local, porque son alcaldes, una hicimos también en todo el Maule Sur ahora, digamos, en algún momento, hemos hecho otras provinciales en cien, hemos hecho de todo. Sí, y ahora que, bueno, también nos toca, también es un año de elecciones, ahí también vamos a estar presentes. Elecciones, para todos los gustos esteños. Exactamente, y con hartos candidatos, así que se nos viene fuerte este fin de año. Hemos tenido hartas cosas, nunca nos ha pasado una muy... Porque siempre hemos marcado bien la tendencia, digamos. Nosotros marcamos bien la tendencia y nos atrevemos a dar la tendencia. Esa es otra. Esa es otra, porque, claro, nos mojamos esta parte y damos la información. Así que, y muchas veces ni los candidatos están convencidos de que es así, nosotros decimos, no, sí, vente para acá porque ganaste. Oye, hay muchas de esas. No sé, así que, bueno, pero en el tiempo nos hemos ido ganando esa confianza y nos llaman las personas para saber cómo vamos, aunque tengan su conteo. Yo recuerdo algunos que nos dijeron de toda la primera vez. Pero ¿cómo voy a perder? Si nosotros hicimos eso, los otros cuatro años después, salga, señor, porque ganó. Pero ¿cómo? Bueno, la otra vez le dije, perdió, pero no es que nosotros lo hacemos, son los sistemas que tenemos. Grandes transmisiones que nosotros, la verdad, que nos sentimos orgullosos, que son las elecciones, los partidos de fútbol, de deportes linares. Cada historia. La transmisión del sudamericano de voleibol, acá, atletismo, además tenemos el estadio cerca, así que vamos y cubrimos todo lo que es importante para Linares. No, sí, tenemos muchas historias, digamos, como radio, así que, bueno, te agradezco mucho. Uy, la verdad que yo quería seguir hablando porque hay tantas cosas que contar, pero hay que seguir atendiendo. Sí, hay muchas cosas que contar, los grandes íconos, diría yo, los partidos de fútbol, las elecciones, las campañas solidarias, todas esas cosas. Pero antes, fíjate, hacer un reconocimiento también, lo que hablábamos ese día de conversación que tuvimos al aire el día 15 de agosto, que es nuestra fecha de aniversario, que podemos tener a lo mejor un nombre, un prestigio, pero son las personas que hacen esto. Claro, tenemos locutores profesionales, está la señora Carmen Yañez, estás tú, está Manuel Villagra, que tiene todas las mañanas, Rodolfo Cabello como jefe de prensa, tenemos radiocontroladores, todo es gente, claro, y gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros y que se queda acá. Así que eso es súper importante y yo valoro mucho el tipo de gente que nosotros tenemos acá en los medios de comunicación. ¿Se las juegan? Sí, por supuesto que sí. Hay varias cosas, si no es pararse y hablar, eso requiere antes leer mucho, estar informado. Estar informado y ser gente seria, entregar una información seria. No es como ahora las redes sociales que cualquiera se da de periodista o de informador y tiene una información sin ni siquiera a veces estar comprobado. Esto es una radio seria y estoy yo muy orgullosa de dirigir este medio. Bueno, felicidades, pues ya hablaremos más con calma, pero hablar de radio tenemos para hablar mucho tiempo. Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias.